Con Jesús por la noche En la presencia de Dios Busca un lugar en el que te encuentres tranquilo un momento Respira hondo y hazte consciente de que estás en presencia de Jesús Haz la señal de la cruz y si te ayuda repite Señor, tú estás aquí, conmigo, ahora, varias veces mientras respiras Recuerda, Jesús estuvo contigo, está contigo y permanece en ti Repasarás el día que has vivido hoy para reconocer a Dios en todas las cosas Te acompañamos en esta pausa del día Da gracias y pide luz Mira tu día, ¿has dado todo para los demás? ¿O has puesto límites para amar y servir a quien te necesitó? Jesús nos invita a acompañar a nuestros hermanos sin límites Pide perdón si no serviste como Él nos pide Intenta en adelante dar cada día todo de ti con amor y por amor a tus hermanos ¡Gracias!